Acabo de cerrar la jaula aquí, dejarle un ratito a la pichona al tipo ahí, un ratito, hasta que me traen en la caja de Marlboro, y ahora te voy a acertar el otro que está ahí, venga, 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 arriba, 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 hace vuelazo tiene el animal así, bueno, ¿quién no tiene vuelazo aquí? Y todavía mi hermano me quiere meterle un baleño de eso por la cabeza, ¿tú estás loco, chico? Y yo cojo palomas todas las semanas, y eso que lo que tengo es el bandero este aquí, el otro por acá recogiendo la tareca esa que se pasa el día gozando aquí, el otro aquí del frente, la suerte en banda, y el otro por allá me lo pone, mira, mira como bruda, ay, mi madre, eso va a brinco en el aire, eso te parte el hígado, no te lo manda, vaya, para el hospital, en el Jackson no te van a atender, para el seguro tuyo no te cubre. Para aquello, papi, mira para aquello, y eso que no me ponen palomitas a robar, si aquí me pusieran palomitas a robar, ay, mi madre. Mira, mira para eso, lo jueves bien ahí, mira para eso, ahí están los nombres de todos los caqueros de todo aquí del barrio. Mira para allá, mira para donde va el pichón ese, es un pichón que no sabe pisar, para que lo sepa, mira para allá, arriba donde está la valla que dice que está suerte el día entero robando, arriba, era la i, arriba donde vive la valla, donde está que no sale nada, mira para esto, mira, como le va a lanzar el bicho ese. Mira, mira la valla, 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 primera vez que va a topar con este, el que le gusta a ella, el azulito, vamos a ver con este que hace. Mira la valla, la valla que me dio el palomo, se va a, mira otro palomo más por allá, un humado. Mira la valla de arriba, no, va, 105 millas por hora. la valla y se tira para acá con el humano ese se tira con aquel de la gomera se tira con el cable con el del lado el cable a 76 de pinga este todavía no ha terminado de mudar la cola ay coño venga se metió el baleño la valla se quedó tirada por allá atrás con el otro palomo lo que te digo es que hagan los techos en todas las partes por eso que se va de aquí se mete cuatro horas sin correr días y no viene es baleño así le puse valencia en valenciano le puse a este a mí me gusta más baleño hermano me quería darle un crucecito eso para que yo pruebe aquí ya que mi hermano está loco hermano si con la tiguería que yo tengo aquí lo que me hace falta son palomeros con vengüenza no criadores de paloma palomero con vengüenza mira cómo era como huele a eso mami vamos mira eso mira eso vamos mira eso vamos mira eso vamos un pichón eso no sabe pisar todavía ahí está arriba el techo de la valla no la valla no está ahí papi está gozando en otra parte no sea bruto tú no viste que ahora tú pasaste por arriba y no salió que salió del otro techo mira iba para buscarla porque está volando por el otro lado por eso que no la coge nadie porque cuando la estoy cogiendo yo aquí viene el palomo que la saca o el que quiero este vecino aquí al lado y ahora la estaba cogiendo alguien ahí porque está tirada con alguien por atrás ahora el palo del pichón mío pasa por ahí la saca así lleva cuatro años de pinga de pinga